Entrevista al profesor Roberto de la Osa, de la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Para que nuestros ríos lleguen sanos al mar. Roberto de la Osa fue profesor, director de la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en California State University, Los Ángeles. Actualmente está jubilado y lidera la organización Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica. Don Roberto, no existe la menor duda, al menos de una parte de la población, de la importancia de proteger nuestras zonas de recarga, nuestras cuencas hidrográficas y, por ende, nuestros ríos y quebradas. Hablamos con ello del recurso hídrico y su importancia para la vida animal y vegetal y el desarrollo económico nacional y mundial. Nuestra vida depende del agua. Coméntenos sobre los inicios de esta iniciativa, cómo y cuándo surge la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a conversar con usted el día de hoy sobre un tema tan importante, un tema tan especial, como son los ríos del país. La Alianza nace como una herramienta, digo yo, ciudadana que cree que es importantísimo el día de hoy proteger las arterias hídricas del país y todo lo que tiene que ver con el agua. El agua es un tema importantísimo para el futuro de Costa Rica. Para cualquier modelo de desarrollo que escojamos, el agua va a estar presente. Y entonces nosotros, como grupo ciudadano, que a la vez es voluntario, escogimos los ríos para realizar nuestro, o entregar nuestro granito de arena, pensando en que esta es una causa maravillosa y hemos tenido un gran éxito en el sentido de que cada día son más los costalicenses que se preocupan por sus ríos y eso nos tiene muy contentos. Entonces yo sintetizo la Alianza como una agrupación, una organización ciudadana, voluntaria, que favorece, que ayuda, que piensa en los ríos y favorecemos cualquier acción a favor de los ríos. Nosotros tratamos de apoyarla y hay muchas en el país. ¿Quiénes integran la Alianza? Bueno, somos muchos. Hay un gran número de costalicenses jóvenes. Es muy lindo. En estos cuatro años hemos visto como nuevos profesionales en varios campos, porque los ríos abarcan muchos temas. Por ejemplo, hay un tema topográfico, cartográfico del río y hemos tenido unos jóvenes maravillosos graduados de la Universidad Nacional y de otras universidades colaborando con nosotros. Hemos tenido el tema forestal, que es un tema importantísimo, la conservación y preservación de nuestros ecosistemas, que están muy vinculados a reforestar las áreas de protección. Y entonces hemos contado con algunos ingenieros forestales, que están también gente joven. Habemos otros que estamos ya pensionados, como es el caso mío. Le menciono también a don Heriberto Valverde, que también fue profesor en la universidad, expresidente del Colegio de Periodistas. Habemos gente... Y hay otros que han estado en esta batalla por muchos años, que se identifican en distintos campos. En el campo cultural, el río tiene un elemento cultural comunitario muy importante. Entonces, allá hay arte, allá hay música, allá hay pintura. El río tiene todo un aspecto de carácter legal. Hay las áreas de protección, áreas que no se respetan en Costa Rica. Y hemos sido condescendientes de las municipalidades. Y entonces, nuestras áreas de... Ahí está el tema de la salud pública. Ahí está lo que tiene que ver con acueductos, con el minaje, con la dirección de aguas, etcétera, etcétera. Entonces, la alianza la integramos una variedad muy interesante de gente que cree en esto y que voluntariamente tiene el tiempo para dedicarlo, porque el voluntariado es trabajo también. Existe una realidad principalmente dentro del gran área metropolitana. Nuestros ríos y quebradas se convirtieron hace años en inmensos vertederos de materia fecal, aguas hervidas, vertidos industriales y comerciales y desechos sólidos, entre otros. ¿Cómo detener ese año continuo en nuestros cuerpos de agua sin una intervención contundente de las instituciones competentes? Bueno, efectivamente, lo que usted ha dicho es muy cierto. Le hemos dado la espalda a los ríos. Nosotros, como alianza, estamos preocupados no solamente por los ríos urbanos. El problema que a nosotros, los que vivimos en el área metropolitana o en la meseta central, nos damos cuenta, obviamente, de lo que usted ha dicho, en el río Tiriví, en el río María Aguilar, en el torno. Y hay esfuerzos gigantescos tratando de ver cómo recuperar estas arterias urbanas sucias, contaminadas, enfermas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, el problema de los ríos no acaba en el área metropolitana. El problema del río es un problema a nivel nacional. Tenemos problemas serios en Tortuguero, tenemos problemas serios en San Carlos, tenemos problemas en Sarapiquí, tenemos problemas en todo el país, en los ríos principales. Y, por dicha, ya hubo una luz en algún momento y se le dio una protección especial al Pacuare, por ejemplo. Pero nosotros tenemos que salvar los ríos nacionales que están siendo azotados por la producción piñera, por la extracción del oro, etcétera, etcétera. Y eso hay que llevarlo al conocimiento público. No es una pelea de ser ambientalista por ser ambientalista. Este es un riquísimo, es un recurso fundamental para el desarrollo del país. Y si nos llamamos verdes, deberíamos, por lo menos, respetar, conservar lo que es más ambiental, como es un río. Y hacerlo un lugar de esparcimiento, de alegría, de turismo, de desarrollo. Y eso es lo que estamos trabajando nosotros. Pues, es un tema muy difícil. Es un tema nacional más que del área metropolitana. Sin embargo, quiero decirle que ya hay esfuerzos muy importantes. El año pasado ya el gobierno de la República anunció una estrategia nacional llamada Ríos Limpios. Bueno, ya eso es un reconocimiento de que efectivamente debemos tener una política nacional. Hay otra serie de agrupaciones, organizaciones, luchando en este sentido. Río Urbano, Río Pura Vida, etcétera. Entonces, hay que llevarlo a todo el país. Y nosotros estamos, en la medida de lo posible, trabajando en esa dirección. Existen leyes y decretos en materia ambiental que son incumplidos. Leyes y decretos que duermen el sueño de los justos en los anaqueles de las instituciones. Normativa que de vez en cuando es atendida a causa de una resolución judicial, ya que la única manera que veo posible de que la norma se cumpla es denunciar judicialmente a quienes no la aplican. conste que creo en su trabajo y el de las organizaciones ambientalistas que a lo largo del país dan importantes luchas. Formo parte de varias de ellas en mi cantón. Este es un comentario personal, pero me gustaría conocer su criterio al respecto. Mira, yo qué dicha que me hacen esa pregunta. Qué dicha. Viera cómo me alegro. Felicito al que ha hecho esa pregunta, porque efectivamente así es. Pero yo sí tengo una respuesta a esa pregunta. Por eso me alegra tanto la pregunta. Porque le tengo una respuesta que yo personalmente he llegado a aprender. Recuerde usted, Leonardo, que yo soy en ciencias sociales. Nunca estuve en el campo ambiental. Sin embargo, desde que estoy pensionado, me he metido de lleno a ver qué se puede hacer por mantener esa Costa Rica verde. No podemos depender de las instituciones públicas. Nuestra acción es una acción ciudadana. Todos tenemos que hacer algo. No tenemos que esperar a que el AIA, que el MINAE, que los gobiernos, que los diputados. Claro que se van a requerir en determinados tramos del trayecto de esta lucha. Obviamente. Pero tenemos que comenzar en los barrios, en las comunidades. a tener mejores hábitos de calidad de vida, a ser menos sucios, a no usar el plástico, a no contaminar el agua, a no tirar la refrigeradora. Esa es una acción que la podemos hacer todos. No tenemos que esperar a nadie. Es una responsabilidad como seres humanos poder hacer de esto donde vivimos un lugar agradable para todos. Yo digo hasta las hormigas, si se quiere, para exagerar un poco, pero no tan bien. Claro, las hormigas tienen derecho. Entonces, esto es un... Vivimos el tiempo. En el 2021 ya sabemos que el clima es un tremendo elemento de lo que nos va a suceder. Entonces, ¿por qué nosotros, como costarricenses, que tenemos un país tan hermoso, tan rico naturalmente, naturalmente lo despreciamos? Es que no podemos ser tan brutos. Si esta es la única riqueza natural que tiene Costa Rica, ¿cuál otra? ¿Cuál otra? Yo les he preguntado esto a los políticos mil veces. Díganme ustedes cuál es la riqueza natural costarricense que nos va a servir para el desarrollo. ¿Y todo es natural? Entonces, ¿por qué vapulearla de esa manera? Entonces, al que hizo esa pregunta, estoy de acuerdo. Pero yo aconsejo que sigamos trabajando comunalmente, comunitariamente. Que no demos el brazo a torcer. Que si nosotros todos nos unimos, podemos hacer el cambio. Las instituciones van a tener que ayudar y ya lo están haciendo en alguna medida, pero son lentas, son aburridas, están atrasadas, no tienen el sentido de hacer su trabajo como voluntario porque creen en lo que están haciendo. Entonces, usted llega a las instituciones públicas y usted no es nadie. Entonces, hay que cambiar esa mente. Hay que... Y es muy lindo si es que Costa Rica es una maravilla. Yo no entiendo cómo es que la tratamos tan mal. Hablo de la naturaleza. Hablo de la naturaleza. Tenemos especies, tenemos ríos, tenemos montañas, tenemos valles. ¿Qué no tenemos? Todo lo tenemos. El mundo entero quiere vernos. Y aquí estamos hablando de hacer un corredor entre el Caribe y el Pacífico para que anden 10 mil trailers y haya trenes, haya carreteras y haya petróleo y contaminación. Entonces, cuando tenemos los parques más bellos que existen en el planeta, la gente viene. ¿Por qué no nos educamos? Como hace Noruega, como hacen otras grandes naciones y le damos al ambiente lo que se merece, lo que somos. ¿Qué organizaciones se han sumado a esta alianza? Tenemos una cantidad maravillosa y cada día son más, Leonardo. Yo estoy impresionadísimo. El mensaje está llegando. Miren, nosotros contamos con varias, dos instituciones que nos apoyaron inicialmente, el ICAP, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, que es un organismo internacional centroamericano, y el FUNPADEM, Fundación para la Paz y la Democracia. Estas dos fueron las primeras. Pero a partir de ahí se unieron algunas universidades. La Universidad Nacional tenemos un lindísimo convenio con la UNA. Hay ocho o nueve departamentos de la universidad colaborando que van desde los análisis de macroinvertebrados hasta los viveros que tiene la universidad. Está la Universidad de la Salle. Ahora acabamos de tener un acuerdo muy importante con el CATI en Turrialba. Tenemos a la vez un convenio con el Laboratorio Nacional de Aguas, de Acueductos y Alcantarillado. Se creó una estrella nueva, Celeste, para darle a las comunidades que están trabajando con los observatorios. En fin, yo diría que superan 40. Y hay, como le digo, de toda clase, porque hay desde organizaciones civiles, hay también gobierno y administración pública. Y realmente lo que se está haciendo es encomiable, encomiable. Por ejemplo, iniciamos un proyecto muy lindo ahora con Copesantos. Usted sabe que Copesantos provee energía a 27 asadas de la región de Los Santos. Y entonces ellos quieren, ellos están trabajando en conservar las fuentes de agua porque ellos generan energía. Estamos trabajando en el área de Grecia. En la actualidad, Leonardo, hay más de 60 observatorios que son grupos comunales trabajando y vigilando el ojo vigilante de sus riquezas naturales en las comunidades. y es difícil enseñar a las comunidades, pero se puede, se puede. Estamos trabajando en un proyecto que le cuento, que es un proyecto con las asadas. Usted sabe que existen los programas de seguridad del agua, que es una herramienta, es enseñarle a las comunidades que el agua es todo un proceso desde que se captura de la tierra hasta que le llega el grifo a usted. Entonces, están estos programas de seguridad del agua que se están dando en plataformas virtuales. Ya hemos dado capacitación a más de 52 asadas el año pasado. En fin, la tarea es gigantesca. Quiero decirle también que todo esto no somos solo nosotros. No, son todos estos aliados que hemos tenido porque ellos son los que realizan mucho. Nosotros somos un puente de empujar la idea, de inspirar a otros, de convencer a otros de que trabajen en esta tarea. No somos necesariamente los que hacemos todas estas tareas. Me faltaría tiempo hoy para agradecer, digamos, a todas. Vea qué lindo, Leonardo, tenemos un programa de radio que ya tiene tres años. Y todos los sábados, no se ha fallado un solo sábado sobre temas del río, sobre temas del agua. Este programa, la mitad de lo que cuesta, un programa de radio cuesta mucho dinero. Imagínense que esta hora en radio actual 107 cuesta 399 mil colones al mes, cuatro programas. Entonces, hay dos empresas costalicenses pequeñas, una que tiene que ver con paneles solares, otra que tiene que ver con filtros de agua, una se llama Volta, la otra PURECO, nos ayudan financiando parte del costo del programa y no nos piden que saquemos la fábrica de ellos, ni nada. Lo están haciendo como responsabilidad social también. Entonces, nuestro trabajo es ese. Estamos en muchísimos asuntos muy importantes empujando y ayudando a otras organizaciones a moverse, como dijo el compañero, que no podemos esperar. Entra todo un tema más, que fue el tema legal del problema del agua. Nosotros tenemos un tribunal ambiental que le ha faltado mucho peso, mucha presencia. Siempre ha sido un tribunal que no sé, yo no, nunca he visto grandes cosas del tribunal ambiental y debería ser un tribunal increíble, más en un país en donde hay tanto que proteger y tanto que cuidar. Bueno, tenemos un marco legal, sí hay un marco legal, que también es muchas veces deficiente. Imagínese usted que en el río Zarapiquí hay dos moratorias para que no se extraigan materiales, una moratoria pasada por la municipalidad de La Juela, otra por la municipalidad de Zarapiquí y sin embargo hay nueve concesiones trabajando y aprueban otras y les dan licencias y todo el asunto para que extraigan materiales habiendo moratorias. entonces, sí, claro que el sistema falla, obviamente, por eso nosotros tenemos que hacernos presente a los ciudadanos. ¿Por qué es importante sumarse a las agrupaciones voluntarias u organizaciones no gubernamentales como ustedes y trabajar desde la ciudadanía para hacer posible la frase para que nuestros ríos lleguen sanos al mar? Miren, el voluntariado es algo increíblemente gratificante. El que es voluntario en cualquier cosa en la vida su trabajo es superior al de cualquier otro cuando se hace de corazón. Es que para qué ser voluntario si uno anda diciendo ¡Ay, no! Hoy no puedo hacer esto porque tengo que trabajar entonces no, no, no sea voluntario. Es decir, el que es voluntario requiere dedicar un tiempo como el que se ejercita el deportista. Tiene que dedicar un tiempo a su causa a lo que dice que quiere ayudar que quiere ser voluntario. Entonces, el voluntariado es una gran responsabilidad pero es enormemente gratificante. Yo les aseguro eso. Les aseguro que el que se siente voluntario y ve el producto de lo que hace y lo que emerge de su voluntariado es un agua bendita para uno. Lo hace a uno sentirse más hombre, más mujer, más niño, más adulto, más en tono con la naturaleza. Es agua, es agua para el espíritu. Ese es el voluntariado. Es algo que vos haces no porque te están dando dinero, no porque nadie te está financiando, no porque quieres comprar un carro nuevo, no porque tienes un plan de ir a una playa a vacacionar, no es porque quieres comprarte dos perros, no, es algo que te nace a vos, es un sacrificio tuyo en muchas ocasiones hacerte presente, no fallar, ser el, y tener esa mística. Entonces yo creo que, ¿por qué ser voluntario? Bueno, yo creo que es hasta medicinal para el cuerpo y particularmente para el alma. un mensaje a quienes quieran sumarse a tan importante iniciativa y cómo contactarlos. Bueno, nosotros tenemos una página web y ahí están las direcciones de todos nosotros, de los distintos proyectos que estamos trabajando, que estamos colaborando, llámenos, pero nuevamente, vengan con con esa actitud, con esa humildad, porque aquí no sabemos todos, nosotros no somos el oráculo de nadie ni de los ríos, ojalá lo fuéramos, pero sí estamos aquí para ayudar a todos, viera que interesante cuando usted ve a la Universidad Nacional y ve al CATI y ve la dirección de aguas y ve al Minas de todos unidos tratando de hacer algo, no aquel que quiere ser una estrella ya porque inventó o puso un nuevo tanque de agua de acueductos o el otro que, no, 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 este es un esfuerzo de todos. Entonces, quien quiera ser voluntario debe traer esa actitud de servicio y de servicio a los demás no es el servicio propio y viera que nosotros hemos ido creciendo en gentes poco a poco porque es muy difícil vos no podés, no tenemos dinero para pagarle a nadie, no tenemos presupuesto ni nada, no tenemos una cuenta bancaria y todo esto es una acción humana. Entonces, aquí realmente si alguien viene y dice yo puedo hacer los mapas pero me tienen que pagar los viáticos, me tienen que pagar el hotel, ya comenzamos mal. Tal vez se logre hacer eso, tal vez una organización nos ayude a pagar los viáticos para mandarlo y pagarle dos noches del hotel para que vaya a hacer tal vez, tal vez se puede, pero no tiene uno esa seguridad. Quizá ese voluntario un sábado se va a aquella comunidad y hace su cartografía, su obra de arte, la trae y la regala a la comunidad. Ese es el tipo de lo que se quiere de un voluntario. Insisto, ¿cómo contactarlos? Digamos, ¿el nombre de la página web o la dirección electrónica, algún teléfono? Sí, que pongan alianza ríos y cuencas de costa rica punto com alianza ríos y cuencas en realidad no es ese de costa rica alianza ríos y cuencas punto com y ahí le va a salir la página, ahí están todas las direcciones, todos los teléfonos, todos los links. Tenemos una página de Facebook de la alianza nacional ríos y cuencas de costa rica, búsquenla. Hay 30 o 40 páginas de los observatorios que no hemos hablado hoy, cada observatorio tiene su propia página face, hay una red entre ellos, ahí también se pueden encontrar cosas de la alianza, tenemos el programa de radio, pueden escucharlo los días sábados, tenemos un boletín, ustedes pueden inscribirse y nosotros se lo mandamos lindísimo, hoy sale uno muy lindo, un número muy lindo, un número especial del boletín, mándenos o suscríbanse, entren a la página, allá hay un ícone que se toca y entra al boletín y se puede inscribir y le comienza a llegar el boletín, así que hay muchas maneras, recuerden el nombre, Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica, ya con eso el que Boca tiene a Roma llega. Bueno, un agradecimiento al profesor Roberto de la Osa, le llamo profesor porque tuve la oportunidad de compartir aula con él y me parece digno de resaltar el trabajo que realiza la alianza en lo que respecta a cuencas y recuperación de cuencas, ríos, para que nuestros ríos, como dice la frase, lleguen sanos al mar. Muchísimas gracias don Roberto y estamos a la orden. Bueno, le agradezco mucho haber sido parte, haber sido invitado a su programa y quedo muy agradecido y atento a cualquier pregunta, cualquier cosa que quieran hacerme llegar a la página de la Osa. Muchísimas gracias.